Ok, esta canción es más dedicada para nuestro amigo Felipe en el día de su cumpleaños. ¿Dónde está Felipe? ¡Felipe! Mira, habíamos hecho todo lo posible para traer esa canción. A ver. Para Felipe. Me lo pidieron a última hora. No, por favor, la tecnología es rápida. Rapidito nomás, somos rapiditos. Pero Felipe. Felipe, esta es tu canción, Felipe. Ahí está, Felipe. Esta es tu canción. Los pobres también son felices. ¡Oh, mi llanito! La granada con mucha cariño. A la noche en el cielo. Ok, vamos a continuar, señoras y señores. Esta es la canción para nuestro amigo Felipe. De la que yo me doy, se duele a la que yo soy yo, soy yo feliz. Y ahora, para ti, Felipe, mi vida. ¡Feliz! 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 Soy de la Cúbica Internacional, de Negromar, de la Granada, Río Agustino, y hoy mi traducción es. Esta es tu canción, Felipe, porque lo que... Del inverno no se va a dar más de las sesiones de un peligro, pero no te pierdo nunca de esta gente, no te voy a subir. Pero no te pierdo nunca de esta gente, no te voy a subir. Yo no quiero ver a ti, te quiero que yo ríe, que llorá. No quiero ver a ti, te quiero que yo ríe, que llorá, de la Granada, Río Agustino, y hoy mi traducción es. ¡Feliz! 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 Y hoy mi traducción es. Pero no te pierdo nunca de esta gente, no te voy a subir. Pero no te pierdo nunca de esta gente, no te voy a subir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las hermanas en el eje! ¡Eso! ¡Comarillo! ¡Salud, salud! ¡Y eso ahí! ¡Paola! ¡Y ella! ¡Lina! ¡Con Paola! ¡Con Paola! ¡Y sus amores! ¡Dios Rey! ¡Dina y Albeiro! ¡Comarillo! ¡Lay! ¡La gente era Agustino! ¡Ok! ¡Complación de San Molina! ¡Y hermosa canción para nuestro amigo Felipe! ¡Bendía hoy el amor del príncipe de Pueblo! ¡Complácele! ¡Buenos éxitos! ¡A toda la gente maravillosa! ¡Y hoy nos está acompañando hoy en el día de su cumpleaños! ¡Siguiendo la bienvenida a sus grandes amigos! ¡A la familia de ese bonito y hermoso barrio de La Granada!